magia, magia ese es un tema muy interesante quiero empezar diciéndoles yo soy psicólogo médico yo soy una persona que ha estudiado científicamente el comportamiento humano bueno, hoy voy a hablar del tema de la magia, del tema de la suerte pareciera que eso es un tema de brujos y de cosas así, pero nada que ver en mi consulta, nada es enigmático y nada es paranormal no, todo es muy científico yo voy a hablarle de la suerte a usted le han estado pasando cosas malas, usted no atrae el amor a su vida, usted siempre le va mal en el amor, pues como le parece que digamos que eso tiene que ver con la suerte pero definamos suerte la suerte es las cosas que no llegan ay me llegan cosas buenas, ¿por qué? bueno, resulta que es que la suerte no es un asunto que esté en el entorno y que yo tenga que atrapar con un amuleto la suerte es una cuestión de actitud, yo me baso en Carl Jung, que era un psicoanalista de cípulo de Freud, que hablaba por ejemplo de la sincronización felicidad, ¿sí? o ahora cuando hablamos del tema por ejemplo de de la serendipia o de la serendipti, ¿sí? que nos suceden cosas magníficas sin haberlas buscado, sin haberlas esperado y nos llegaron todo eso tiene que ver con usted yo voy a enseñarle como psicólogo a atraer la suerte a su vida porque realmente usted es una persona ya abundante, todo lo que acontece en su contexto no es más que la proyección de lo que usted tiene en su inconsciente búsqueme, yo le voy a ayudar a atraer la suerte a su vida a atraer el amor a su vida a que no le sigan pasando las cosas que siempre le han pasado quien quiera explicaciones científicas, aquí estoy para dárselas y si no, de todas formas la invitación que yo les hago es consúlteme porque yo le voy a enseñar realmente a que usted sea una persona mucho más atractiva a que le sigan pasando cosas muy interesantes 310-381-6016 whatsapp en Colombia 310-381-6016 un abrazo